Venimos a Avante Venture a hablar sobre la financiación, sobre todo financiación regional y nacional para I+.D. Todas las formas que tienen para financiar sus proyectos y de qué formas las consultorías podemos ayudarles desde la búsqueda de socios, la búsqueda de financiación, las deducciones o incentivos fiscales a la I+.D. y luego la posterior transferencia al mercado. Pues este evento, Avante Venture, es el evento de referencia en la I+.D. de manera transversal, sin focalizarse en ningún sector y sobre todo para mí supone un punto de encuentro de todos los agentes que estamos trabajando en el territorio, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado como las empresas que necesitan tecnología y las empresas que aportan esa tecnología. Así que me parece el lugar idóneo para conocerse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!